¿Cómo tengo que explicarte que yo también no le afane el novio a nadie? A ver si me entende. Que el pibe me estaba persiguiendo, que a mí me parecía simpático, pero que yo no quise saber nada con él. Yo te lo juro, primero me mandó la flor y después los bombones, después la cadenita esa. Y yo lo quise echar, pero aparte le quería hacer entender que a mí Conguita no me va. Ay, Turquita, vamos, no me lo va a decir a mí, ¿viste? Porque no me hagas reír, Turca, de verdad que te conozco, Turca. Vos petiza, cortala, ya está. Bueno, pero vos ya está, ¿no? Dale. Dale, conta qué fue exactamente lo que pasó con el Rolando. Nada, que el chabón insistió, insistió, insistió y se me puso de rodillas y a mí me pareció gracioso, la verdad que me pareció simpático. Igual lo eché, ¿viste? Puse fuerza de voluntad y lo eché, lo eché y justo cayó el José. Ay, no, Turca. Ay, mirá, pobrecita, ¿sabés que vamos a hacer un monumento así para la chica más rápida de la boca, viste? Vete a juntar con la nieve, vos. Y me queman viva directamente en el patio. No, pará. Ay, bueno, que acá no te pongas así, viste, porque las cosas... Y bueno, pero que... Pero permiso, ¿no? Pará, pará. ¿Qué le rasca a esta yegua? ¿Dónde te digo a yegua? Y vos sabés exactamente lo que le pasa, no te hagas el tonto. Bonita, vamos para el patio, viste que la Turquita lo va a llenar de mojos. No, no, vos te quedás acá. Dejala aquí, Mali, no te junte con esa crema. La gente es mala y a veces comenta. Ah, sí, que comente, bueno, que comente todo lo que quiera, porque yo soy amiga de la Turquita y la banco a muerte. Pará, por favor, ven acá, ven acá. Dame, ven acá. Por favor, llevémonos bien una sola vez. No te lo mereces. Dame un besito. No, no te doy nada. Un besito sola. Por favor, dale, un besito. Dale. ¿Qué tipo de besito querés? Un chiquito. ¿Chiquito? Bueno, cerrá los ojitos, que te voy a dar un besito bien dulce. Ah, sí, pará que me acomodo, me acomodo, me acomodo. Ay, cómo me dolió ese beso. Me checa. ¿Qué? Te quiero pedir una cosa. ¿Sí? Está bien, está bien, no te esfuerces, no te esfuerces. Venga acá, mi chiquito. Pero respecto... O sea, correré esto a ver si te quemas encima. Sí, respecto del asunto sexual, quería decirte que en cuanto al contacto físico, vamos a tener que esperar un poco para que yo pueda darte lo que te mereces, porque estoy todo raspado. Qué interesante, ¿no? El destino como nos pone a prueba, ¿no? No, justo en este momento donde nuestra relación estaba en su momento psicofísico. Nomás... Maduro, decías. Maduro. Me lo sacaste de la boca, sí. Quiero pedirte que me des un tiempo, yo sé que es difícil. ¿Vos estás pidiendo un tiempo en esta relación? Sí, pero no soy yo. Ni vos. Es la circunstancia actual en la que tenemos que estar. A mí eso ya me lo dijeron una vez y no fue muy bien, así que... No sé, velo. Te mejores. Ahí viene el CPEC. Qué vida de mierda. José, pasa. ¿Pasó algo? Sí, claro. ¿Quién te pegó? Me duele un poco la cabeza. Podemos hablarlo mañana que... Bueno, ahora te vas a dormir. ¿Quién te pegó? Un tipo. ¿Lo conozco? Eso no importa. No sé qué importa. No, no importa, Martín. Bueno, ¿qué pasó? No, se hizo el vivo con una chica, le puse los puntos y me pegó. ¿Qué querés que te diga? Mala suerte. ¿Esa chica es la turca? Mira, yo no me meto en tu vida. Vos me la pediste. Sí. ¿No es cierto? Sí. Yo te voy a pedir que no te metas a la mía. No, mira. Hay una ecuación que vos todavía no entendiste y yo no te la voy a explicar ahora. Te voy a decir una cosa, José. Vos podés hablar conmigo de lo que sea cuando quieras. ¿Te queda claro eso? ¿O vos te creés que yo no sufro por amor? Pero como me pasó, te voy a decir que la vida es como una carrera. Y tenés que tratar de regular para llegar hasta el final. Para no irte a fondo en las curvas. ¿Sabés cuál es tu problema? Tenés el corazón más grande que la cabeza. Igual que yo. Te vas a sentir mejor en un par de días, vas a ver. ¿Vos decís? Tiene que ser así. Aunque uno no quiere. ¿Vas al autódromo hablando de curvas? Sí, Mariano. ¿Quieres venir? Bueno, si me llevas. Te llevo. ¿Estudiaste? Y es. Y es. Bueno. Pero no le digas a tus hermanas que se van a poner celosas. ¿A las siete? ¿A las siete? Aunque esté dormido todavía. No. Te vas a despertar a las siete. Anda. ¿Te doy acá? ¿Te doy acá? ¿Te doy acá? ¿Te doy acá? ¿Hola? Hola, monita. Martín. Estaba pensando en usted. Qué casualidad. Yo también estaba pensando en usted. ¿Ah, sí? ¿Y en qué pensaba? En que dejamos algo pendiente y no me acuerdo qué. Yo tampoco me acuerdo qué. A ver si me ayuda a acordarme. Era algo de lo que hicimos hoy antes de que aparecita tu hermano. ¿Antes de que entrara el Quique? Yo me estaba sacando los bigotes. Todavía me duele la jeta. Monita, hoy en mi oficina. ¿Monita, estás ahí? Sí. Sí, claro que estoy acá. ¿Te pasa algo? No. No es que... No entiendo qué es lo que me quiere decir. La verdad. Mejor hablemos cara a cara. ¿Te parece? Sí, me parece. Bueno. Entonces mañana en la oficina. ¿Mañana a desayunar juntos? Sí. Claro, sí. Yo puedo comprar una medialuna que venden acá a la vuelta del convento, que es tan buenísima. Y nos podemos hacer unos cafés. No, no, pero voy a llegar más tarde. Voy al autódromo. ¿Que vuelva a correr? Las cosas son así. Pero son las pruebas nada más. Bueno, pero cuídese porque si no me voy a tener que morfar la medialuna yo sola. Toma mañana, monita. ¡No! 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 ¡Gracias! Asistente, presentarse en recepción. Buen día. Buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo está Beatriz? Internada. Ah, bueno. Mejor, ¿no? Por un lado mejor. Mejor que presa seguro. Sí. Pobre los enfermeros, ¿no? Pues habrá... Cuando llegué ya estaba mancín. ¿Por qué tiene esa cara, Alfredo? Piénselo así. Es mejor para ella. Mejor para usted. Usted le sacó un peso de encima. Miles de pesos. Me gasté el sueldo entero para compensar a los puesteros por lo que perdí. Ah, pobre viejo. Ahora me tenés lástima. No, lástima no. No sé qué tenerle. Pienso en su vida, ¿no? No. Con su mujer internada. No tiene un peso partido al medio. Si su vida fuera una película o un programa de televisión, no lo vería nadie porque es muy para abajo, muy... Muchas gracias. Me voy a mi casa. ¿Ah, qué? A llorar, tranquilo. Si Martín pregunta por mí, que me llame al celular. Pobre Alfredo. Arriba, arriba. Vamos, nena. Arriba. No jugué con eso que no es una patineta, che. ¿Y Martín dónde está? Cambiándose. Cambiándose. Che, ¿cómo hablan ustedes? ¿De quién ahora? ¿Qué pasó? ¿Te quedaste dormidito, Tano? No me jodá. No me jodá que estuve hasta las cuatro de la matina trabajando en la dirección. Peludo, conseguime un café. ¿Qué soy tu cadeta ahora? Dejate de joder. No, mi café. ¿Querés que te pinte el otro? Dale, rapidito, ¿eh? Vamos, vamos. Corriendo. Y unido. ¿Qué haces acá? ¿No te alcanzó con el castañazo que te di ayer? ¿Querés cobrar más? Lo vine a ver a Martín, así que no me jodás, querés. ¿Cómo te gusta perder el tiempo? Escúchame. Yo no soy un tipo que comparte las minas. ¿Me escuchaste? Ni menos con un borrego como vos. ¿Entonces? Entonces que no te quiero ver más al lado de la turca. Porque te voy a encerrar en mi apoteca, ¿entendés? Con la señorita de manualidad. ¿Qué dijiste? ¿Él te pegó? Te voy a decir una cosa. Volvés a tocar a mi hijo y yo te mato. Ay, me da... me da un miedo. Sí, sí. Te estás cagando de miedo. Por eso contratás a un médico para que me digas que me voy a morir. ¿Sí? ¡Milco! ¡Estás loco! Mirá, te voy a decir una cosa, Martínez. Volvés a tocar a mi hijo y yo te mato. ¿Te dolió? ¿Eh? ¿Te dolió? 5.37 de arroba. Botón. Botón. ¡Ay, qué palma! ¡Vamos, vamos! Pará, 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 pará. ¿Qué? ¿Después del laburo, qué? ¿Tenés un cumpleaños de 15? ¿Por qué? Porque ese cote es asesino, mono. ¿En serio? Y claro. Ah, no, no. ¿Qué sé yo? Yo me puse lo primero que encontré. ¿Listo? Escuchame una cosa. Seguí enojada porque le dije a tu jefe que era un comechicón del país de Mandugolandia. No, no importa. ¿Qué pasó? No, 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 sabés. La turca se fue, mona. ¿A dónde? No sé. Dejó esta cartita, viste. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Terminala, poncharelo. ¿Qué asustaste? Dice que se va porque no se va en cama que la basuren. Bueno, lo dirá por mí, ¿no? Dejó el baúl, viste, con toda la ropita. Dice que se la cuidemos y eso. Ay, turca, qué loca que estoy.